Queriendo la de verdad Como la quiero Puse mi vida a sus pies Y me rendí Pero no quiso mi vida Solo me pidió dinero Dinero, dinero Para irse muy lejos de mí Uno por uno cada billete que ganaré Devotamente por las dos caras los besaré Y así cuando le lleguen noticias mías Se juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría Hay dinero, 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 dinero Quiero vil metal Mensajes de amor De curso legal Queriendo la de verdad ¿Qué tal si voy a buscarla disfrazado de dinero? Dinero, 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 dinero Y los dos juntos huimos de mí Dinero, 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 bil metal Mensajes de amor Mensajes de amor De curso legal Dinero, 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 bil metal Mensajes de amor De curso legal De curso legal ¡Gracias!